Voy a tomar sombra de mi color de piel y me la voy a colocar en todo el párpado Previamente yo ya me coloqué Primer Potion de Urban Decay Este ojo ya está listo, ahora vamos a hacer este ojo Únicamente hacemos esto para igualar el tono de piel Ya previamente para cuestiones de hacer el video más rápido Que no se ha tan tardado, yo ya me puse la base de maquillaje El corrector o concealer El rubor Y me puse un bálsamo en los labios para ir humectando los labios Obviamente mis cejas ya están listas Entonces así es como queda este ojo Únicamente ella trae sombra de su color Si no tienes sombra de tu color te puedes poner el polvo que usas para sellar tu maquillaje Aquí mismo con una brocha Es lo mismo Ahora vamos a usar El delineador en gel Ahí en la ventanita voy a poner el nombre De cada producto que usé Trae bien marcado ella el delineador Y no se le ve ningún Espacio Entre pestaña y párpado De esta manera cubrimos todos los huequitos que pueda haber Y vamos a usar el delineador líquido En el párpado superior Delgadito, no muy grueso No lleves el delineador hasta el lagrimal Hasta aquí nada más Hasta el lagrimal no lo vayas a llevar Ok Me voy a rizar las pestañas Me voy a poner máscara o rímel Y ahora vengo para colocar las pestañas postizas Claro se puede ver en el video Que ella trae pestaña postiza como me la coloqué en este ojo Únicamente en esta parte del medio ella trae varias pestañas postizas Así que vamos a tratar de enseñarles como es que se las pone Es un poquito dificilito eh Porque con la cámara es distinto Ponerse la pestaña postiza Si de por sí una sola no es nada fácil Ahora enfrente de la cámara está todavía Un poquito más difícil Pero ahí va Es cuestión nada más de tener un poquito de paciencia Sale Vamos a colocar la goma Bastante, bastante gomita Y la dejamos secar un ratito Para que se haga así como pegostiosa Si gustan acercarle a la cámara Aunque si recuerdan no tiene zoom La mía En este look ya El look que trae Vaya la redundancia Es muy natural Si de por sí es una muñequita De porcelana Pues se ve todavía Más Sofisticado y natural El look que trae En esta parte del video Aquí va otra eh Entonces ahorita llevamos Tres Pestañas individuales negras En esta parte de aquí del medio Que ella cuando Da una mirada Se le ve aquí La pestaña Postiza Seguimos poniendo Pestaña postiza Una más aquí En este huequito que tengo No me gusta cuando se queda pegado al A la pinza de los ojos La pestaña A ver Vamos a despegarla Ahí está Si la pueden apreciar Ok Vamos a acomodarla Y los estoy tapando con mi espejo ¿Verdad? Sorry Está más difícil De lo que pensé Pero ahí va Ah que bueno Se deja esta niña Ahora está acá No Ahí está Después de luchar una batalla Campal Creo que ahora vuelvo Espérame Con esta pestaña Por fin Ya se dejó Ok No quiero que se vaya a ver borroso En la pantalla Entonces Seguimos con el look De esta niña Primorosa Belinda Muñequita De porcelana Hermosa Que si gustan ver El otro video De ella El primer look Porque es la serie De tres looks Les voy a poner link Allá abajo Lo único que hace falta Para completar Este look Es Ponernos con el mismo Pincel Que estábamos usando Para delinearnos La parte de arriba Con lo que queda Delinearnos La parte de abajo Lo que pasa es que parece Que ella lo tiene Esto natural Delineado Hermosa ¿No? Pero vamos a nosotros A delinearlo un poquito Porque a la hora De poner el corrector Y la base de maquillaje Pues esto se borra Así Un poquito rímel O como le llaman Máscara En las pestañas Inferiores Muy poquito Por lo mismo Del look Que trae Natural Y ahora sí Listo Nos secamos El bálsamo Que nos pusimos Desde el principio Para tener los labios Humectados Ella trae Muy tenue Lipstick Que es un color Muy natural Encima de ese Trae Otro Encimero Y Removemos Un poquito Para que quede Todavía más natural El gloss Se ve que trae Bastante Gloss En los labios Como les digo Yo ya me puse La base De maquillaje El rubor Las correcciones Con el corrector Mis cejas Y pues Los ojos Ya lo vieron Los labios Y ahora vuelvo Con una toma de lejos Bueno chicos Chicas Esto ha sido todo Por hoy El maquillaje Es más sencillo Realmente no trae Sombras Sino que trae Lo que es Las pestañas Individuales Postizas El delineador Negro Y La cara Muy fresca Una cara Impecable Como la que siempre Tiene ella De muñequita De porcelana Como ya les decía Y su Lipstick Rosita Y el gloss Y pues Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Un poquito Ya saben Cualquier duda Comentario Ahí abajo Abren la ventana Para los productos Suscríbanse Que es libre Crealdad Vivan al día Y hagan hermosos Besos Gracias por ver el video Bye bye Gracias por ver el video